Cuando hay un cambio de entrenador, si te das cuenta, no es fácil tampoco, porque eso es tarea del entrenador. Pero si te das cuenta, todos los jugadores están enchufados, porque los que no contaban vuelven a estar enchufados. Ya pasó cuando entró Paco López, ya pasó cuando entró Alexio, ya pasó cuando entró el propio Calleja, consiguiendo el récord de no sé cuántos partidos sin perder. Y ahora va a volver a pasar, porque, claro, tú ten en cuenta que, por ejemplo, Burgui, con la calidad que tiene, no estaba jugando. Ahora tiene esa motivación de entrar, Iván Romero, el Dela, que tampoco jugaba mucho con Calleja. Claro, entonces, eso es un punto a favor que tiene ahora mismo el señor Gorreta. Pero bueno, vamos a ver, hasta final de temporada, si el equipo aguanta.